¡Hola, buenas! Bienvenidos a otro número más de Uncharted 4. Estamos escapando porque acabamos de robar la cruz que teníamos que haber robado. Y bueno, van a venir todos echando leches y bueno, yo de momento... Cuidado, cuidado, vamos por aquí. A ver, yo me he encargado solamente de apagar las luces. Pero bueno, se han alarmado todos y tengo que ver por dónde puedo escapar. ¡Madre mía! Yo creo que tendré que escapar. Tengo que seguir las luces. Vale, pues en principio creo que tendré que ir a esa de ahí. Pero... ¡Oh, oh, oh! Espera, déjame pensar. Vamos a dar un saltito. ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! El indicador de amenazas se llena cuando corres riesgo de ser detectado. Vale, de acuerdo. Entonces entiendo que... ¡Oh, oh! ¡Me han detectado! El medidor amarillo significa que los enemigos investigan algo sospechoso. Vale. Cuidado, cuidado. Quédate fuera de la vista del enemigo para mantener el sigilo. Mantén pulsado L a la izquierda y pulsa X para saltar. Vale. Pues vamos allá. ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a escondernos. ¡Uy! Vale. Cuidado, cuidado. Vamos por aquí. ¡Oh! Cuidado que me van a pillar. Tengo que ir por allá. Parecen cabreados. Bueno. ¡Oh! Cuidado, cuidado los indicadores. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡No me disparéis! ¡Me he perdido! ¡Sí! ¡Joder! Si te ven, corre y trepa a esta gente. ¡Me están disparando! Te dije que debimos traer armas. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! ¡Nos vamos! ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado! Que hay uno allá arriba investigando. A ver si se esconde. ¡Escóndete! Oye, te vas a quedar ahí todo el día. ¡Oh! Pues venga, vamos por aquí. No sé. Igual tengo que subir y darle una paliza. No lo sé. ¡Uh! 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 En principio los focos están por allá. Tendría que ir para allá. Por lo cual, vamos a ir por aquí. Venga, vamos por aquí. ¡Vámonos! ¡Uh! Cuidado. Vale, vamos por el tejado. Ahí, mitad del tejado. ¡Madre mía! ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Esto es muerte! ¡Esto es muerte! ¡Adiós! ¡Uh! 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 ¡Madre mía! ¡Nada, nada! ¡Ja, ja! Hay de un momento que no sé por dónde tenía que ir. ¡Madre, qué complicado! ¡No, no escaparé! ¡Con esto no! ¡Madre mía! Tengo que ir hasta allá. ¡Vale! Habíamos avanzado algo. O sea, si ya lo tonto... ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 Espera, que me dan... ¡Uh! ¡Por ahí también! ¡Vale! ¡Ay! ¡Madre mía! Estoy como un patito de feria. ¡Vamos por aquí! ¡Giramos! ¡Gírate! ¡Madre mía! Esto es como un blanco muy fácil. Pero esto es complicado. ¡Madre mía! ¡Consejo! A ver, qué consejo me dan. ¡Uy, va! ¡Por Dios! ¡Vale, ya! Vale, mira, vamos a protegernos aquí. Vamos a protegernos. ¡Uf! A ver, qué consejo me dan. ¡Uh! ¡Cuidado! Que me están mirando. Están mirando por ahí. ¡Uh! ¿Viene alguien? ¡Ay, ay, ay! Que le voy a atizar. Como venga alguien, le atizo. Mira, están apuntando por allá. Vale, 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 vale. Pues no. ¡Una! ¡Madre mía! Vamos a saltar al otro lado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sube, sube, sube! ¡Y escóndete, escóndete! ¡Escóndete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Genial! ¡Madre mía! ¡Venga, escóndete ahí! ¡Vale! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado al otro lado! ¡Ha sido complicado, eh! ¡Jo! ¡Uh! Espera, a ver. Vamos por aquí. Venga, salta al otro lado. Y a ver si podemos bajar. Sí, por aquí podremos bajar. Seguramente. Vamos allá. Bajamos. Ahí está. Vale, genial. Y cuidado, porque ahora tenemos que ir... ¡Uh! Ahí al foco. ¡Oh! Hay gente mirando. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos. Salta. Sube. Gira. Cuidado el foco. ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Pero...! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a bajar por aquí. Vamos a... ¡Uh! O sea, lo tonto estoy avanzando. O sea, me estoy matando. Pero... ¡Uh! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Oh! ¡Salta! ¡Sube, sube, sube! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! A ver... A ver si paran ya. ¡Madre mía! ¡Pero control! ¡Te voy a dar no control! ¡Vamos por aquí! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Seis! ¡Madre mía! ¡Vámonos por aquí! ¡Aquí escondidos! ¡Escondidos! ¡Escondidos! ¡No me vas a pillar! ¡Vale! ¡Eh! ¡Ay, Dios! Es que no sé cuál es la salida. ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, igual hay que ir bajando. A ver, a ver. ¡Madre mía! Vale, aquí tengo... Tengo que ir hacia los focos. O sea, hacia aquí me parece que... Bueno... No sé yo si por aquí puedo salir, ¿eh? Vamos a subir. Vamos a subir. ¡Uf! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh, qué voltereta! Vale, el foco está ahí. Tengo que ir hacia el foco. ¿Qué es lo que me habían dicho que tenía que hacer? Vamos por aquí. Vale. Y vamos a salir por aquí. ¡Madre mía! ¡Vamos! Voy a ver, a ver si este foco se va. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uh! ¡Me van a ver! ¡Me van a ver! Vale. ¿Escondido? No me ven. ¡Uh! Se han quedado moscas. Se han quedado moscas. ¡Uh! ¡Qué miedito! Vamos por aquí. Vamos allá. Ahí está. ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No te caigas por ahí! Bueno, vamos a repetir. Vamos por aquí. No tengo claro por dónde tengo que subir. Es un poco... Un poco... Tendré que salir por aquí seguramente. Madre mía. Es que tengo que salir por mitad del foco. Claro, evidentemente. Vamos a bajar. ¡Oh! ¡Ma qué cocha! ¡Ma qué cocha! ¡Que yo soy de... ¡Yo no soy de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ma qué cocha! ¡Qué cocha diche! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Pero...! ¡Es que es imposible! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que me están acribillando, eh! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Oh! ¡Vamos a bajar! ¡No! ¡Va! 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 ¡Ma qué cocha! ¡H! ¡Me chad y palancho! ¡Te va a enterar tú! Vale, vamos a ir por aquí. A ver, vamos a buscar un camino primero antes de avanzar. Es que por ahí no hay camino. ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! Igual es volver atrás, pero vamos a probar. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Que no me vea el foco! ¡Uh! ¡Cuidado el foco! ¡Oh! ¡Maldita chea! ¡Vamos! ¡Chube! ¡Chube! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡No sé si he vuelto para atrás o no! ¡Ahí no te puedes proteger, tío! Vale, me está, me está ahí acribillando. ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos! ¡Vale! Bueno, esto es nuevo. Genial, hemos llegado... ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! Sí, desde arriba. ¿Pero qué queréis ahora subir? ¡Madre mía! Venga, a ver si podemos subir por aquí. ¡Merda! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado que me ven! ¡Oh! 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 ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí viene otro! ¡Estoy muriendo! ¡Me están agriviando! ¡Madre mía! ¡Venga, escóndete, escóndete! ¿Dónde está el otro? ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos a subir! ¡Venga, vamos a subir! ¡Venga, sube, sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hemos subido! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, protégete! ¡Voltereta! ¡Oh! ¡Eso! ¡Llevo haciéndolo toda la vida! ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! ¡Te vas a enterar tú! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me voy a escapar! ¡Porque lo digo ya! ¡Vámonos por aquí! ¡Uh! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sube, sube! ¡Tienes que subir! ¡Tienes que subir! ¡Sube! ¡Uh! ¡No hay para subir! ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hago? ¡Aquí! ¡Subido a una ventana! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Tengo para subir aquí! ¡Vale! ¡Genial! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Subimos! ¡Vale! ¡Estamos arriba! ¡Vamos! Nosotros tenemos que ir siguiendo los focos Ahí está ¡Vamos! ¡Sí! Entramos por la ventana Y volvemos al mismo sitio de antes No, pues Sí, todo va cojonudo Dice, nadie me ha visto Bueno Si tú lo dices No hay nada ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos! ¡Uh! ¡Ya te han visto! ¡Es così! No tendrías que estar aquí detrás Ya, ya, ya Y tú tampoco ¿Sabes qué? No me chivaré Si no te chivas Tienes algo que quiero Y vas a dármelo ¿Sí? Ah, es una pena Ya estoy comprometido Si me disculpas ¡Ah! ¡Oh! Madre mía, o sea ¡Ah! No estoy para... Te has tirado por las ventanas Y te da... Dame el crucifijo Oy, oy, oy Señora Tienes suerte de que sea Un caballero Porque si no ¡Oh! Madre mía Si no, ¿qué? Venga, vale Recuerda Que yo no quería hacer esto A ver, ¿qué sabes hacer? Oy, oy, oy Me va a dar una paliza Es que lo veo No... Vamos, Nathandre Bueno, que sepas que estoy casado ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, oy, oy, oy Qué paliza me está dando Espera Cuidado Vamos ¡Oh, oh, 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 oh! Madre mía ¡Madre mía! Ahora dame la reliquia Que no, que no Eh... ¿Sabes cuántas reliquias he reunido A lo largo de los años? Tendrás que ser más específica A ver si así soy más clara ¡Joder! ¡Dios! Vale, mira Aún tengo jet lag Aún tengo jet lag ¿Y si lo dejamos en empate? ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ulgo! ¡Madre! Uy, por nada Pero me está dando una paliza, ¿eh? ¿Has tenido bastante? ¿O quieres seguir haciéndote el gracioso? A ver, a ver Este es muy bueno Vale, confiésalo No eres quiropráctico Tu técnica no está ayudando a mi escuela Todo la quiropráctica está muy bien ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver Lo tengo en el bolsillo de atrás En el bolsillo Y ahora es cuando saca... ¡Oh! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Oh, oh! ¡Oh! Bueno Estar colgado es una de mis especialidades Bueno, es otra salida Venga, vamos para allá Vale, estoy en el coche ¿Dónde diablos estáis? Yo aquí ¡Uh! Acabo de ver a tu amiga Nadine Ross Es adorable A ver Sí, bueno, esto es un completo caos Intentas contenerlo Pero abunda el pánico No quiero meterte prisa Pero corre como el diablo Venga, ya voy ¿Dónde estás? Aquí estoy saltando Madre mía Tiene un arma Venga, vamos a saltar al otro lado Venga, pues tendremos que volver Entiendo yo ¡Oh! Vale Bueno, esto ya es pan comido Y ahora es cuando me caigo y me mato A ver, por aquí no hay camino Por aquí no lo sé Madre mía Si es que encontrar aquí los caminos es complicado Vale Aquí acabaría colgado como un salchichón Como un chorizo Venga, por aquí a ver qué tal Esto es volver al mismo sitio Ah, mira, tengo que seguir la luz que está ahí Ahí, ahí, ahí tengo que ir Vale, vale, vale Vale, pues este salto ha sido igual un poco tonto A ver, a ver No sé Madre mía, qué complicado ¿Cómo salto desde aquí hasta allá? Vuelvo ¿Podría saltar hasta ahí? Uy, esto es fuerte, eh Venga, vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Salta! Dios Era mucho Demasiado Me he pasado Ha sido Bueno, vamos a repetir Venga, saltamos Vale, vamos por aquí A ver qué encontramos Por aquí podré ir No lo sé Vamos, vamos, vamos Vamos por aquí Pues no tengo muy claro dónde tengo que ir Porque podría abrir la puerta Ay, mira, mira Venga, ya Venga, vamos a impulsarnos Sí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Madre mía Oh, 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 oh ¿Qué estoy haciendo? Vale, ahí viene nuestro hermano Hermano Que estoy aquí colgado Sí, 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 sí Cógela Por Dios Madre mía Perfección Vale, pues venga Vamos allá Vamos, vamos La cabecita Bueno, un poquito Ahí Es que como se agachan Venga, pues Vale, vale, vale Pues está muy bien Sí 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 Por allá Bueno, pues He dicho que tengo Qué forma de bajar Me preguntaría Qué forma es esa Venga, vamos por aquí Ah, vale Viene por aquí Vamos por allá Bajamos Ahí está Nos subimos a la cosa A la barra olímpica esta Venga Vamos a impulsarnos Ahí está A la de dos ¿Siempre es a la de tres? Pues no Esta vez A la de cuatro Vale Vamos a subir aquí Yo no puedo subir Maldita sea Y puedo bajar Bueno, puedo bajar Puedo bajar Esto no es mucha altura Vale, genial Pues nada Ya tenemos Oh, y tenemos Vale Vale Pulsando L2 Y pulsar L3 Para marcar a los enemigos Vale Vale Sí, creo que sí Uy, cuidado ¿A qué cosa Oh, oh Adiós Vamos a este Venga Vamos Sí, 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 sí Está vivo Está vivo aún Mierda Merda Te va a enterar Tu cue Ya está muerto Venga Vámonos para allá Venga Subimos al otro lado Vale De acuerdo Subimos Genial Venga Y ahora ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que ir hacia la luz La luz está aquí Vale Pues aquí estoy Vale Este es fácil Este es fácil Mira Tengo aquí balas Qué bien Y saltamos al otro lado Vale Genial Subimos Bien Entramos por la ventana Ahí Uh, uh, uh Vamos a dar el foco Uh, uh, uh Vale Estoy en el foco Uh, uh ¿Qué estoy haciendo? Uh Acabo de ver un coche amarillo De los que me gustan a mí Uh Cuidado, cuidado Uh, uh, uh Que no me ha visto Oh Señor Oh Mierda Oh, oh, oh Dale, dale, dale Por Dios Dale Toma Ven aquí Buenas noches Cuidado, cuidado, cuidado Que yo estoy de lo vuestro No, no soy de lo contrario Si es que si hablo así Puede pasar desapercibido Venga, vamos por aquí Uh Oh, oh Madre mía Están ahí Oh, oh, oh Venga, si se van Uh Adiós Vale Sorpresa Uh, cuidado Que me dan a mí Vamos Ay, diábolos Diábolo Bueno, vamos Oh, cuidado ese Venga, vamos aquí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Están disparando Espera, espera, espera Me están disparando por ahí Oh Toma No, pum Vale Vale Bueno, aquí tenemos a Uh, uh, uh Vamos a ver Está escondido Sí Aquí tengo a uno Vale Venga, vamos Vamos a asomar La cabecita Ahí está Vale Bueno, vamos a ver Tenemos que ir por allá Por el foco Uh Venga, vamos aquí Oh, queda uno Oh, una granada Cuidado Vale Uh, uh, uh Espera, espera, espera Espera Oh, cuidado Dale, dale Sí, sí Y encima me queda un arma Qué bien Gracias Esto es como los reyes magos El papá nobel De la... De Italia Bueno, ven aquí Va a flipar tú Ven aquí Oh, oh Venga, ya está Genial Uh, más disparos O sea, más balas Venga, vamos Vamos, vamos Uh, más, más balas Más balas Yo no le digo Que no a las balas Vale Oh, qué coches Qué coches Cómo vamos a escapar Venga, vamos por aquí Vamos por aquí Sí, sí, sí Vamos por aquí Saltando Ahí está Que es Gerundio Saltamos Venga Sí, sí, sí Sí, sí Yo quiero montar ahí Yo quiero montar ahí Vale Uh, 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 uh Sí, sí No, si yo ya me quiero ir Joder Vale Dale ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? A ver Aquí Uh, ¿qué tengo aquí? Venga ¿Y esto para qué es? ¿Y esto para qué hay que empujar? Yo lo empujo A ver qué sale Algo saldrá de aquí ¿Me puedo subir encima? Uh, cuidado, cuidado Joder Ay, ay Mierda A la porra Ven aquí Ven aquí Como lo venente Con los puños Vamos por aquí Oh, vaya saltito ¿Qué es eso? Uh, mira, mira No tengo que hacer Vamos Vamos Vale Uh, 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 uh Vale Escondemos Hay uno ahí arriba Vale Este que no sabe Dónde dispara Ya, yo creo que le he dado No sé si se ha muerto Vamos a coger el arma O sea, la munición Vale Uh, cuidado, bomba Subimos Cuidado Vale Vamos Oh, oh Oh, que me están dando Me están dando Pero bien Oh, 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 oh Oh, en el culete Toma ya Madre, ese ya no se sienta en Oh, cuidado Vamos a este Vale, vale Oh, toma ya Oye, qué bien, eh Sí Vale, pues No sé por dónde hay que ir Por aquí, por aquí, por allá Uh, mira qué bien Esto hay que saltar aquí Vamos Vamos Uh, pero tío ¿A dónde vas? Agárrate Madre, qué entrada Mira, ya está Mi hermano Genial ¿Has visto? Bueno, pues Vamos allá Yo también Vamos a este Vale Aquí tenemos Oh, oh, cuidado ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado de plan? Venga, vamos Oh, oh Maldita sea Vamos a ir por el lateral Entendido Vamos Oh, cuidado que no veo Uh, estoy saltando ahí Madre mía No, no, no Vamos Espéndete Oh, cuidado que aquí hay uno Vale Vale Toma, en las piernas Eh, como los buenos Vale Vamos a este Vamos a este Venga Asoma Mierda Tiene que cargar ahora La arma Vamos, vamos, vamos Vamos Cuidado Cuidado Vamos, vamos, vamos Me tiré a una granada Vámonos Uy, saltando ¿Esto qué es? Ah, esconderme Vale Vale Sí, sí, pitando Pitando Pues ya voy Ya voy Vámonos por aquí Oh, cuidado No saltes Escóndete Cuidado que viene Ah, ¿me están disparando por aquí? No Sí, sí, sí A ese primero No te pongas el pie para disparar Hay hambre Por Dios Si fue a hacer ese suelo Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Wow Vámonos Vámonos Escóndete Escóndete Uh, uh Recupera, recupera Recupera, recupera Va a flipar el tío que está ¿Qué tal, hermano? ¿Qué hay por ahí? Este Este Oh, vaya mierda Venga Asómate Vamos Ahí está Oh Vamos Venga Un poquito más arriba Ahí está Venga Ya está Gracias, gracias Este también había Por aquí Me asoma la cabecita Uh, aquí hay uno Vale Me he quedado sin munición Maldita sea Venga, vámonos por aquí Vámonos por aquí Había uno aquí Ven aquí Uh, todavía nadie Vale Bueno, pues vamos a coger aquí un arma Había un arma aquí Vale Genial Oh, mi hermanito va por aquí Vamos por allá Vale Uh, 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 uh Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale Uh, uh Vale Sí, 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 sí Uh, a la cabeza Genial Vamos, cuidado Veste Vale Vale Oh, es anti-balas Tío Uh, uh, uh Escóndete 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 ¿Por qué no te escondes? ¿Qué le estaba dando a esconderse? Otra vez desde aquí No ¿Por qué? Venga Ah, ahí está Ahora suena Vamos 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 Venga Venga, a ver Espera, espera Vale Vamos a disparar a este Me tiran un arma O sea, una bomba Un arma no Vale Uh, uh, uh Cuidado que a este Vamos Sí Ahí está Genial Cogemos munición Vale Vamos a disparar a estos de aquí Hola ¿Qué tal? Vámonos por aquí Vamos Subimos Y cogemos Oh No, muerto Vaya por Dios Vamos a repetir Vamos Cuidado 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 Vale Vamos Uh, uh, uh Venga, vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Esto es un poco Kamikaze Pero bueno Uh, ahí Vale A este le pegamos Un puñetazo Toma llave Genial Hemos quitado el arma Ja, ja, ja Qué bueno Eh Nothing Nothing Venga, vamos allá Vamos corriendo por aquí Vamos, 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 vamos Vamos Uh, uh, uh Oh Nos escondemos Vale Oh, que viene aquí uno Espera, espera Oh, oh, oh Cuidado Oh Toma Toma Vale Yo quiero ese arma Espera, este arma me mola Jeje Vale Espera que lo va a flipar este de aquí Asoma la cabeza Vale, arriba de la puntería Oh, con dos Con dos Asomar Pero se me ha matado Malgrita sea Uh, uh, uh La bomba, la bomba Vámonos, vámonos Salta Vale Cuidado Vamos por aquí Salta, entra, entra Uh, uh, uh Espera, ven aquí Toma Toma Cambio de arma Vale Maldita sea Bueno, pues vamos a A ver Uh, uh Wow Vamos, vamos, vamos Oh, oh Qué bueno soy Madre mía Oh, aquí hay uno Bueno Dispar Sí, sí Quería disparar al de adelante Wow Cuidado este Dale, vale Tocado Aquí tenemos a uno Ahí está Ahí está Tocado, tocado Uh, uh Cuidado con este Vale, genial Uh, otro Otro Uy, me ha adelantado demasiado, eh Vale, pues Vamos por aquí Uh, uh Cuidado A ver, puedo coger munición Vale, aquí, aquí Vale, uh Cuidado, cuidado El hermano que está ahí Delante Casi ya no te pongas delante ¿Qué haces ahí? Venga, a las piernas A las piernas para que Se quede vivo Y me recuerde toda la vida Hombre, cómo no Vamos Vámonos Uh, 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 uh Bueno, mi hermano es muy valiente, eh Está ahí En primera plana Oh Vamos, vamos Fuera Y este Ahí Oh, dónde le he dado Mira como Robocop En el paquetillo Vamos Vale, 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 vale Cogemos armas Salvo que lleves un coche fúnebre Date prisa Un coche fúnebre Uh, cuidado A ver Dónde vienen esas balas Ahí está Ahí está Aquí Vale, vale, vale Vámonos, vámonos Uh, uh Aquí hay uno Venga, vamos Cuidado Uh, uh Aquí Vale, vale Fuera Arriba hay uno Ahí Cuidado Uh, uh Vamos Vamos No No Le estaba dando el botón Por Dios Venga, vamos allá Bueno, vamos a escondernos Uh Hola, gente Madre mía Uh, uh Este, este, este Este primero Esto es detrás A ver Que me va a quedar Uh, cuidado Protégete, protégete Mira, está mi hermano Qué valiente Madre mía Se pone ahí delante de En primera línea Aquí tengo a uno Me disparo a los zapatos No, no, no Para que no pueda andar Uh, vámonos Vámonos Uh Vale Volvemos, volvemos Mira, este Estaba perdido No sabía a dónde venían Los disparos Y aquí arriba Tenemos a uno Que lo vamos a Neutralizar Ahí está Mira, mi hermano Jugando al corre-corre Pilla-pilla Con el enemigo Qué bien Vamos a la pierna Uh, 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 uh Oh Ala, ala Madre mía Cómo corre este Mira, están jugando al corre-corre Pilla-pilla Vamos Vale, de acuerdo Venga, vamos a por este Este, este está Ahí, que no se le ve Ahí está No sé si le he dado No le he dado Ahí está Enfoca, enfoca Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Creo que sí Sí, sí, le he dado Le he dado, le he dado Vale Uh Limusina No, yo quería el coche amarillo Vámonos, vámonos Vamos Agárrate Uh, uh, uh Tira, tira, tira Dale Dale Madre mía Vale Nos hemos excavado Genial Y ahí tenemos La cruz Que hemos robado Bueno, la hemos tomado prestada Espero no ir al infierno Por esto Mierda ¿Qué? Está vacío ¿Qué? Oh, mira, que eres gilipollas Es tu hermano Muy bien Tibios y calaveras Buena señal Es la insignia de Ivory ¿Qué es esto? Ódiame con eris In paradiso Hoy estarás conmigo En el paradiso Es lo que le dijo Jesús a San Dimas en la cruz Pero ¿Qué son estos números? ¿Qué crees que son? Alguna especie de código O un teléfono Venga ¿Son fechas? ¿Eh? Mira 1659 El año en que nació Ivory 1699 A ver si es cierto ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí Pero Tenemos Fecha de nacimiento Y de la muerte Y el paraíso Así que estamos buscando La tumba de Ivory En la catedral de San Dimas Un momento ¿No lleva siglos Rafe Peinando ese sitio? Sí, la catedral ¿Ves estos símbolos? Sí Aparecen en lápidas escocesas antiguas Bien Ahora Mira esto La disposición de este lugar Es muy inusual Aquí está la catedral Pero el cementerio Está por aquí Rafe se ha centrado En la zona equivocada Exacto Tíos Nos vamos a Escocia Vale, vale Espera Sois conscientes de que Rafe Sabe que vamos Ya nos ocuparemos de eso Cuando lleguemos Ese psicópata se muere Porque aparezcas por ahí Y además Tiene a Nadine con su ejército Para ayudarle Sí, pero no tiene esto El mayor tesoro pirata De la historia Está a nuestro alcance Creía que este Iba a salvar a Sam Y así es Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro Para salvar a Sam ¿Y a Elena esto le parece bien? Joder, chaval Mira, no es tan sencillo Con todo lo que habéis pasado Ella no lo entendería Creo que estás muy equivocado No puedo arriesgarme No son bien la razón Todo ha cambiado Rafe está involucrado Y dejad que me ocupe a mi modo ¿Vale? Genial Agradezco tu opinión La de los dos Perdón ¿Querías decirme algo, cariño? Mira Sé que no habrá sido fácil Todos esos años Y lamento lo que te pasó Pero no es su culpa Nunca he dicho que lo fuera Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda Nadie le ha puesto una pistola Eligió él Él ha sido para esta vida ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él Nos veremos en unas semanas ¿Sí? ¿Claro? Vale Yo también te quiero Adiós Le he dicho que el trabajo Va a durar un poco más De lo esperado Y es cierto ¿Vale? Venga ¿Qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda Bueno He oído Que el tiempo es bastante Bueno En Escocia En esta época del año ¿Cómo me da que el de la derecha La va a palmar? O sea Cuando Es su última misión Se van a jubilar O cosas parecidas Es que la va a palmar Concentrando en la catedral Eso es bueno Así tendremos el cementerio Para nosotros solos Zully ¿Sí? Aquí ya estamos listos Vale, chaval Buena caza Es la última oportunidad Sí, bueno Si no encuentras una escalera mecánica Yo paso De acuerdo Nos vemos enseguida Eh, Nate Sí Solo Tráeme algo que brille ¿Quieres? Ese es el plan Bueno Presentemos nuestros respetos Al Capitán Avery Bueno Pues vamos a ir a la tumba De Henry Avery Pero Eso lo haremos En futuros números Espero que os haya gustado Si es así Pulsar al like O suscribiros O incluso poner un comentario Nos vemos en futuros números Sed felices Y hasta otra